Recordemos que para este match hay un... Este SEAT hay un premio extra. Se ha rayado, se ha rayado. No te preocupes. Y si lo tata, y si lo miento bien. O sea, pues ha funcionado, ¿verdad? Sí, sí. Yo solo digo que ¿qué hora te vas a presentar algún film en Almería? ¿Algún film? Cositas. Sí, sí, o sea... Yo no porque... Y se lo tata el Terri, mira. Pues escucha como está masheando el Terri, ¿eh? Hasta aquí... Es que hasta aquí llega el masheado del Terri, pero bueno, en fin... Estamos viendo como... Una pequeña dominancia de Armando sobre... Sí, pero la cosa es que... Le está haciendo a la de Sevilla, o sea, le está campeando como si no hubiera un masheado. Pero claro, llega Terri, le hace pum pum, le hace dos cosas, dos cosas. Se ha asustado. Armando ha dicho, se ha asustado porque estaba bien. No es que era el tembol. Y lo estoy intentando... Pero claro, es Terri. Terri, Terri es un personaje que... Está pa' plan, ¿sabes? Porque yo lo manejaba, ¿eh? Esa cosa es masheada, ¿sabes? Y yo lo siento mucho con Andrés FM y el otro jugador de Terri, de Albacete, seguramente, que pueda Terri. Pero no... Se lo ha dicho, se lo ha dicho Armando. Eh... Lo que sí, Armando no se lo juega con la bomba. Una cosa que no... No le sale a Lina. A ver si no es un malo que se dice en mi tierra, no lo sale. Y eso a veces lo acaba de salvar. No lo llegaba. No, no lo llegaba, lo acaba de salvar. Juega muy bien con el Boomerang, eso sí. Pero la bomba no... se se olvida de que esto... Y se olvida de que eso no hace crossa. ¿Qué crees que hagan? Buah, yo es que las espadas están rotas, ¿sabes? ¿Qué es esto? Se ha roto las espadas. ¿Lo que es? La espada maestra ya no es esta maestra. Ahora tampoco como el David to the White Go. Claro. No, ese no... eso... A ver si esto fuera un stream de Reino Unido, no se podría decir. ¿Pero no lo veis? No, así es. Aquí... aquí estamos... Aquí somos partícipes de... No sé, se ve como un Terry está masiándole a alguien, ¿sabes? Por desgracia. No, no, va a ver. Otro Fire que esta vez no mata... No sé por qué no mata... No sé, se mata mucho. Usted... Acuérdate. Vale, pero... Pero, ¿y este masi? ¿De Terry Slander? O sea... Yo sigo, yo sigo diciendo... Digo que... Sí, otra vez. Ah, bueno, pues que me traigan a otro, que me traigan a otro. Estoy muy sola, ¿vale? En serio. Cuidado. Hermando lo armando. Tremendo. Hermando lo tiridito está sonando como estoy jugando. Al Simón Plus, nivel 90, vamos. Sí, sí, o sea, yo creía que era el Terry masiando, pero no, no, no. Es Armando. O sea, es... Está masiando con Link, o sea, increíble. En la colomita, por ahí. Aquí queremos a todos los jugadores, menos si jugáis el Tiff, ¿vale? Yo creo que me lo escondo. Te va a olvidar, te va a olvidar. Vale, pero traer que me traiga más. Sí, yo no lo iba. Dile a... 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 Pure hermoso... Le ha dicho cosa, ¿eh? Me ha... Me ha... Me ha... Me han dicho por aquí, o sea, me... 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 Estoy hablando dos minutos y... Y le ha hecho cosas de Terry, y ahí en plan, pam. La pata... La... La... La pet... Es que Dios... Se gira solo. Literalmente, si, se gira solo. Por desgracia. He visto como... De repente, la... La... El coso este del final, ¿sabes? Y ha muerto. Un minuto de silencio Siguiente partido Dios mío, ¿es el Tony? ¿Viene el Tony? Así sí de agosto Estaban preguntando por aquí ¿Cómo te ha ido la partida? Bien, bien ¿Has ganado? Sí, 2-1 Nada, de loco, digo, digo Pero Tony, tú vas a ganar, ¿no? O sea, tú vas a ganar el torneo Por favor Hay mucha gente Por favor, o sea, por favor X-Pro está súper stack Claro, pero es que sí Eso te lo ha dicho Si te lo digas Para hacer así Publicidad, ¿no? Yo lo sé A mí no me tienes que mentir ¿Vale? Han ido a... ¿Esto es el Máfilo? No, 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 no Además, no le hablas a todas horas Pero es que está haciendo cosas de terror Esto es inclinable Esto es criminal Le ha metido tres ataques Espérate Espérate que ahora le está haciendo cosas Porque ¿pa' qué hablamos? Yo me voy a callar Y voy a dejar que la partida pase Porque eso Eso mata Eso es mi pueblo mata Ay, mi madre Ay, mi madre Dale, dale Díselo, díselo Díselo Ahora te he río Espérate, espérate Que está la... Momento Iven Momento Iven Porque, no sé De repente el Iven le ha detido dos golpes Y se le ha devuelto todo ¿Sabes? A ver, hasta que te lo diga 100% ¿Eh? Cuánto es que te lo diga 100% 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 A ver, sí La idea es matarlo a 99% Para que llore, ¿sabes? Cuando va cerca del 100% Más llora Bueno, espérate Uy, 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 uy support Uy, 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 uy ¿Qué se le ha hecho con el irgendwo? Que al cual Nadie Y aquí te le ha... Esa vida Y el Costa le sale Salace real happy con el irgendwo Eso con eso me sale Ese es lo que me sale ¿Te estás con la bomba? ¿Qué estás con la bomba? ¿Todo en el tiempo? Eso hubiera estado a la sede Está usando el poder de Hatsune en imboo Todo el mundo lo sabe ¿Qué? Si, si El End Super situação ¿Te lo pido estebo? No se puede encontrar toda la bomba ¿Qué? ¿Lo dijo al improvedance? Oye Sí Si a mi te lo dices, es verdad Es el top lion El resto es el boom, no hay un montón de nadie Es que mira el mío Eso es drama Eso tenía una historia ahí Esperate que Recordemos que el premio de este set Es que el ganador se queda al Zen Boy de Indigo Lo ha dicho Aquí hay historia Pum, se la ha clicado De hecho aguanta a Blambi más Eh, si Pero míralo, pero míralo, que no puede hacer algo Ah, verdad No le sale al diablo No le sale al diablo Si Está claro Como si no me saliera Claro Por lo que hay personas que hay en el gordo, ¿sabes? O sea, no se hace Montar un pie de gordo ahí, ¿sabes? Por ejemplo, a Yoke, a Pyremithra Steve, ¿sabes? Por favor, valga Steve Por favor Si estáis leyendo, por favor, valga Steve Señores DSPS, por favor Espérate, espérate No, 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 no Le saca, le saca 31% Vale, me parece correctísimo No, no No, no, no El F-Teen es un poquito Está ahí Es verdad que era con la City, pero A ver, es como mejor de ahí se ha salvado Oye, no, eh Tú y yo que le hago Si es un set de Terry y contra la liga sabes tipo mucho no se puede hacer de hecho supuestamente yo no sé quién va a decirlo sabes la culpa es si no se escucha el hermano que nos ha dado esto yo que se pero es la culpa es la culpa del micro si quieren un poco hablar más alto y te desconcentro tienes que pensar en individuo si se escucha de vamos 10 de día ojalá me caso escucho así de ostras que esperate que se ha cambiado cosas esperate 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 estas cosas hay que comentarlas porque yo no se ha cambiado que esta haciendo cosas de que ha llegado es que no se lee la quinta cual es es que no es tu ni tú si es la única que no es tu ni tú esta haciendo cosas de que esto no me gusta ya mucho banear fighter part 2 pero y esto quien lo banea estaba si estoy otro tiene cosas que decir todavia tiene cositas le has acabado bastante le kepada toda la mañana ya pero ahí es que soy holowast metió el error por estirarme un poco me paso otra vez pero ahí yo hubiera hecho... ahí yo ya le hubiera metido link uy va uy va que miedo es que da miedo a la siguiente si eso la gente se pega por castear es increíble porque esta Tonif osea es famoso el famoso top player Tonif esta casteando la gente quiere en casa a ver a ver si quieren respeto como vas en la barra que sabe de que cabe de estos minutos guau que guau no? yo estoy en gran pena sabes? pero las de mi casa claro obviamente yo me paso a winner sebi y winner final no es que es que literalmente si toca Sobre todo... Él hace cosas... Muchas estás agandando aquí Sí pero... Tunia está llorando porque me han dicho que se iba a ir a la casa de Tunia Y está llorando ahora mismo tipo... Le salve a la bomba, o sea yo he dicho al principio Ni tú no le salve a la bomba, le está saliendo Vamos con el golpe de la bomba y luego la explotamos Siente el segundo vuelve Madre mía Esta cosa, esta cosa... Se viene el Axe, ¿sabes? Ok... Como broma la llevan metias top de ventaja ya Bueno, me lleva unas top casi ya Ya, sí, sí, pero... unas top Bueno, 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 pero... Bueno, bueno, pero hagamos el plan La intenta, la intenta, vamos Punto extra, la punta Uy, el boom era... ¡Ay ay 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 ay! ¡Ay ay 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 ay! ¡Ay madre!!! Dito...Dito es mi padre Dito es mi madre Dios mio padre Me están enrelando ahora much phase A ver yo me voy, que... ¿Qué gastes otro? ¿Puedo estar ya te gastando? Vale, ¿qué toca? No sé